O sea, ya agarro uno y ya cagué, tengo que hacer otra cuenta Vamos, yo puedo desbloquear más, pero no, estoy seguro también ¡Eso! ¡Buena! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡Se muere! ¿Cómo se llora acá? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No!